Bienvenidos al sorteo 6360, estamos en Chancel Dorado Tarde y para el jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 3, 8, 7, 9. Verifiquemos juntos 3879, 3879, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.